¿En qué lugar del mundo se encuentra? Es para sentirnos muy orgullosos. A ver, por favor. Mándosela. Es un trabajo que se está haciendo en tiempo récord. No lo hacen en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo hay un tren que estén construyendo con estas características. Un día vamos a hacer un comparativo de todos los trenes que han hecho. Vamos a comparar. Y algo van a creer que eres idiota. Con todo el respeto al pueblo de España. Pero vamos a comparar cuántos kilómetros de vías de tren han construido ellos. A partir de los años 80, cuando empezó un auge en todo lo que es la comunicación ferroviaria en España. Muy importante, mucho muy importante. ¿Cuántos kilómetros? Y nosotros en cinco años, en menos, lo que hemos hecho. Se nota que te encanta soltar la lengua sin saber de lo que hablas. ¿Cierto? Valdría la pena conocer un poco del sistema ferroviario español para ponernos en perspectiva. Según su ministerio de transporte, cuentan con cerca de 16.000 kilómetros de vías férreas, para un territorio de 506.000 kilómetros cuadrados. Deja ver si entendí. De esos 16.000, 3.900 corresponden a trenes de alta velocidad, siendo la segunda red más grande del mundo de ese tipo de trenes. Si bien te gusta presumir al tren Faramaya como la obra más importante del mundo, la verdad es que dista mucho de serlo y te ponemos dos ejemplos españoles para que compares. Es verdad que por longitud no hay en la península ibérica un tren en construcción igual. Pero, el tren Faramaya no está terminado, el único trayecto que se inaugurará parcialmente tiene una longitud de 478 kilómetros. En 1992 se inauguró la primera línea de alta velocidad allá, con una distancia de 471 kilómetros entre Madrid y Sevilla y un periodo de construcción de 5 años, es decir, igual que acá, en el mismo tiempo, pero 30 años antes y con un tren que corre a 300 kilómetros por hora, no a 160 como algún día lo podría hacer el Maya. 2. Hace apenas unos días inauguraron un tramo de apenas 50 kilómetros, que ha sido calificado como la obra de ingeniería más compleja de España y una de las más difíciles de Europa, ya que es el séptimo túnel más largo del mundo, para otro tren de alta velocidad. La complejidad del tren Maya fue muy baja, ya que no hay ninguna montaña en la península de Yucatán que dificulte su instalación. Si en algo se ha complicado ha sido por modificar el trayecto original para atravesar la selva y ahorrar tiempo, que era lo que realmente te importaba, no la naturaleza. Y desde luego, si falta de arreglar una estación, pues ya se va a ir arreglando, porque lo que queremos también es hacer camino al andar. Se echa a andar el proyecto, es como siempre pongo de ejemplo el Felipe Ángeles, que decía, no se paran ni las moscas. Bueno, ya es el aeropuerto que más carga transporta, o de donde salen más aviones y llegan más aviones de carga, de todo el país. Ya debe estar por lograr su equilibrio económico, financiero, operativo. Es verdad, es el aeropuerto que más carga mueve, porque obligaste a todas las líneas de carga a irse para allá. Vaya con este muchacho. Dijiste que no sería nada forzoso. Se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles. No hemos actuado en nada de manera autoritaria. Pero apenas unos días después sacaste el decreto que sin consultar realmente a nadie, prohibía la carga en el aeropuerto de CDMX. Es una mentira total que la central avionera se acerque a su punto de equilibrio, si para 2024 el 51% de sus ingresos vendrán por subsidios. Es tan malo ese proyecto que ni a fuerzas lo has hecho despegar. Y ya está, porque lleva su tiempo. La refinería de Dos Bocas, pues sí, se construye, pero lleva su tiempo. La etapa de operación ya está terminada completamente y ya está en pruebas. Entonces es que no es cualquier plantita, son etapas. Es probar planta por planta. Que raro que ahora sí sea reto y tomes en cuenta todo el proceso, porque prometiste la autosuficiencia energética gracias a la producción de Dos Bocas para 2022. Para ser exactos, mayo 2022 vamos a tener ya autosuficiencia en producción de gasolinas. Es todo un desafío, pero lo vamos a lograr. Se va a construir la nueva refinería en 8 mil millones de dólares y lo vamos a hacer en tres años. Como siempre, despreciaste a los expertos, pero acabaron teniendo razón y tú solo repartiendo a Tole. ¿En qué lugar del mundo se encuentra? Es para sentirnos muy orgullosos. Así. Ya te que sabes.